Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre Sangre Casa 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 Hueso 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 Familia Familia Hermano Hermano Madre Madre Capa Capa Sombrero Abuela Abuela Abuelo Abuelo Sangre Casa Casa Hueso Cerebro 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 oreja codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro cerebro oreja 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 codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 tacón 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 rodilla 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 Labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Tacón Tacón Rodilla Rodilla Labio Labio Músculo Músculo Uña Uña Cuello Cuello Nariz Nariz Costilla Costilla Hombro Hombro Pulgar Pulgar Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Lengua 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 Diente 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 Hermana 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 Ropa 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 Botas Borra 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 Vestido Vestido Bolso 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 Pantalones 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 Dedo Del pie Dedo Del pie Lengua 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 Diente 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 Ropa Ropa Botas Botas Gorra Gorra Vestido Bolso Bolso Pantalones Pantalones Collar 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 Anillo 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 Camisa 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 Falta Falda 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 Suéter 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 Uniforme 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 Billetera 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 Comedor 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 Cerca 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 Sala 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 Collar Collar Anillo 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 Camisa Camisa Falda 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 Suéter 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 Uniforme Uniforme Perú Billetera Billetera Galletera Billetera Aina Comedor Cerca Cerca Sala Sala Pañuelo 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 Ventana 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 Yarda 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 Hogar 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 Pueblo 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 Parque Parque Librería 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 Supermercado Edificio Panadería 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 Pañuelo Ventana Yarda Yarda Parque Librería Librería Supermercado Supermercado Edificio Edificio Panadería Panadería Pierna 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 Lubia Tobillo 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 Pie 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 Papel hiciénico Papel hiciénico Papel hiciénico Papel hiciénico Halacena 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 Ducha 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 Cintura 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 Bañera 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 Baño 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 Pierna 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 Tobillo Tobillo Pie 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 Papel hiciénico Papel hiciénico Papel hiciénico Papel hiciénico Halacena 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 Ducha Cintura Ducha Cintura 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 Bañera Bañera Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tubo de lámpara Tubo de lámpara Tubo de lámpara Tubo de lámpara Puerta 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 Garaje 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 Tío 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 Cocina 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 Mejilla 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 Escalera 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 ciego 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 tenedor habitación tubo de lámpara puerta puerta garaje garaje tío tío cocina cocina mejilla mejilla escalera escalera ciego ciego reloj 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 imágen 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 sofá 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 mesa 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 tía 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 ceja ceja pijama 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 tía teléfono prima 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 y m lden teles 1 television tv televisión 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 imagen, sofá, sofá, mesa, mesa, tía, tía, ceja, ceja, pijama, pijama, teléfono, teléfono, prima, televisión, televisión, florero, 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 yo, 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 Pared Vela 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 Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Florero Florero Yo 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 Pared 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 Vela Vela Palillos Silla 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 Maceta 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 Atrás Atrás Boca Boca Corazón Corazón Palillos Palillos Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Cinta 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 Plata 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 Cuit Cua 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 Cuchara. Portón. 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 Cinturón. 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 Cuenco. 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 Cetera. 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 Vaso. Vaso. Manta. Manta. Cuchillo. Cuchillo. Cinta. Cinta. Plato. Plato. Cuchara. 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 Portón. 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 Cinturón. Cinturón. Cuenco. Cuenco. Cetera. Cetera. Tetera. Horno. 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 Refrigerador. Refrigerador Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata 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 Horno Horno Refrigerador Refrigerador Lavabo Lavabo Paraguas Paraguas Papelera Bufanda Bufanda Cama Cama Techo Peine Peine Corbata Corbata Padre 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 Toalla 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 Lámpara Lámpara Almohada 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 Estante 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 Pecho Pecho Pecho, 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 gabinete, 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 espejo. Espejo, espejo, espejo. La carretera, la carretera, la carretera, la carretera, la carretera. Piso, piso, piso. Padre, toalla. Lámpara, almohada. Almohada, estante, estante. Pecho, pecho. Gabinete, gabinete. Espejo, espejo. La carretera, la carretera. Piso, piso. Joyería, 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 joyería. Frente. 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 Jabón, 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 jabón. Barbilla, barbilla. barbilla barbilla hígado 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 fruta 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 estómago 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 sótano 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 chaqueta cuerpo 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 joyería 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 frente 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 jabón 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 barbilla barbilla hígado 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 fruta 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 estómago 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 sótano 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 plátano 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 pulmón 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 brazo 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 Sandía Repollo Repollo Zanahoria Zanahoria Cebolla 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 Guisante 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 Patata 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 Muslo Muslo Pulmón 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 Brazo Brazo Sandía Sandía Repollo 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 Zanahoria Zanahoria thrilling Cebolla Cebolla Guisante Guisante Patata Patata Comida 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 Jumpan 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 Caramelo 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 Queso 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 Pollo Queso Huevo. Huevo. Leche. 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 Agua. 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 Fábrica. 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 fábrica estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos comida comida jumpan caramelo queso pollo huevo huevo leche leche agua agua fábrica fábrica estación de bomberos estación de bomberos mercado 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 tiza Tiza Museo Restaurante Calle Teatro Teatro Semáforo Semáforo Hierba Hierba Colina 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 Isla Isla Mercado Mercado Tiza Tiza Museo Museo Restaurante 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 Calle 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 Teatro 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 Semáforo 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 Tivo Tivo Tiva Guja Tema Tego Esa Tema Tepido Tema 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 Teatro lago faro faro montaña arco iris arco iris mar 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 cielo 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 mar 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 lago faro 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 mar montaña 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 arco iris arco iris arco iris mar Corriente. Túnel. Túnel. Valle. Valle. Hola. 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 Bosque. 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 Colegio. 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 Transporte. 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 Avión. 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 Globo. 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 Enviar. 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 Puente. 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 Nube. 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 Puerto. 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 Hola. Hola. Bosque. Bosque. Colegio. Colegio. Transporte. Transporte. Avión. Avión. Globo. Globo. Enviar. 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 Puente. Puente. Nube. Nube. Puerto. 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 Bote. 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 Coche. 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 Helicóptero. 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 Motocicleta. 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 Astronave. 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 Jugo. 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 Submarino. 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 Entrenar. 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 Camion. 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 Aeropuerto Bote Coche Helicóptero Helicóptero Motocicleta Astronave Astronave Jugo Jugo Submarino Submarino Entrenar Entrenar Camión Camión Aeropuerto Aeropuerto Playa 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 Acantilada Acantilado 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 Entrada 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 Biblioteca 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 Apio 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 Maíz 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 Tepino 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 Campo 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 Calabaza 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 Playa Playa cueva cueva acantilado acantilado entrada entrada biblioteca biblioteca apio apio maíz maíz pepino pepino campo campo calabaza calabaza tomate 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 uva 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 piña piña mantequilla 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 café 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 helado 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 sopa 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 té 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 vino 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 banco 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 Tomate Uva Piña Piña Mantequilla Mantequilla Café Café Gelado Gelado Sopa Sopa Té Té Vino Vino Banco Banco Iglesia 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 Farmacia 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 Oficina 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 Estacion Estacionamiento Vino Estacionamiento autobús escolar oscilación 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 libro 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 mochila 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 mapa 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 casa de campo casa de campo casa de campo casa de campo iglesia farmacia 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 oficina oficina estacionamiento 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 autobús escolar autobús escolar autobús escolar oscilación oscilación libro 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 mochila 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 mapa mapa casa casa de campo clave estudiante 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 Profesor Libro de texto Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla 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 Estudiante Estudiante Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Lápiz 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 de color Lápiz de color Lápiz, regla, regla, tijeras, 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 tijeras. Camello, 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 camello. Ciervo, 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 ciervo. Elefante, elefante. Elefante, elefante. Zorro, zorro. Zorro, zorro. Río. 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 Leopardo. 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 León. 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 Lagartija. 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 Mono. 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 Tijeras. Tijeras. Camello Camello Ciervo Ciervo Elefante Elefante Zorro Zorro Río Río Leopardo Leopardo León León Lagartija Mono Mono Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Lobo 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 Toro 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 Gato 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 Vaca 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 Perro 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 Burro 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 Rinoceronte Rinoceronte Serpiente Serpiente Tigre 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 Granja Granja Lobo 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 Toro Toro Gato 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 Vaca 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 Perro Perro Burro 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 Pato 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 Granjero 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 rana cabra 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 caballo 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 gatito 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 ratón 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 cerdo 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 conejo conejo oveja 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 pato 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 granjero 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 rana 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 cabra 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 caballo 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 ratón 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 cerdo 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 caballo caballo cabra 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 murciélago 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 cuervo 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 águila 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 búho 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 gorrión 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 Pájaro carpintero, halcón, 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 nido, 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 pavo, pavo, murciélago, cuervo, cuervo, águila, águila, búho, búho, gorrión, gorrión, golondrina, golondrina, pájaro carpintero, pájaro carpintero, halcón, 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 nido, nido, congelación, 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 volar, 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 saltamontes, 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 caracol, 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 sello, 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 tiburón, 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 ballena lirio lirio rosa 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 congelación congelación volar volar saltamontes saltamontes caracol caracol sello 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 tiburón tiburón tortuga tortuga ballena ballena lirio lirio rosa 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 espacio espacio extraterrestre 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 cometa cometa tierra 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 Marte 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 Luna 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 estrella 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 dom 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 clima 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 nublado 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 espacio 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 extraterrestre extraterrestre cometa 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 tierra 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 mar marte marte luna luna estrella estrella dom dom clima clima nublado nublado frío 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 brumoso 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 caliente 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 relámpago 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 lluvioso 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 Lluvioso, lluvioso, nevado, 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 tormentoso, tormentoso. Tormentoso, tormentoso, soleado, 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 calentar, calentar. Calentar, ventoso, 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 ventoso. Frío, frío, brumoso, brumoso. Caliente, caliente. Relámpago, relámpago. Lluvioso, lluvioso, nevado, nevado, tormentoso, tormentoso. Soleado, soleado, soleado. Calentar, calentar. Calentar. Ventoso. Ventoso. Mes. 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 Marzo 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 Abril 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 Mayo 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 Junio 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 Agosto 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 Septiembre Diciembre Mes Enero Enero Febrero Febrero Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Diciembre Diciembre Día 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 Semana 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 Domingo Domingo Miércoles 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 Jueves 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 Primavera Primavera Verano 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 Otoño Otoño Día Semana Domingo Domingo Miércoles Miércoles Jueves Jueves Viernes Viernes Sábado Sábado Primavera Primavera Verano Verano Otoño 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 Ganso 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 Pescar 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 Mesa 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 Navegación 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 Esquí 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 Nadando 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 Bloquear 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 Muñeca 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 Guante 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 Pescar Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación Navegación Esquí Esquí Nadando Bloquear Bloquear Muñeca Guante Rompecabezas 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 CABEZAS SALTAR LA CUERDA SALTAR LA CUERDA SALTAR LA CUERDA SALTAR LA CUERDA ABEJA 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 cáscara 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 coro 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 guitarra 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 triangulo 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 trompeta 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 violín 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 actriz 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cáscara 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 coro coro guitarra 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 triángulo 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 trompeta 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 violín 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 actriz actriz arquitecto 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 artista 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 panadero 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 barbero 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 Carpintero Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 Compositor 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 Cocinar 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 Arquitecto Arquitecto Artista Artista Panadero Panadero Barber Barbero Barbero Carpintero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico mother 腻 Cómico 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 Gigante 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 Compositor Cocinar Dentista 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 Primero 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 Segundo 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 Tercero 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 Cuarto 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 Quinto 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 Todo 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 Conducto Conductor 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 Ingeniero 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 Explorador 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 Dentista Dentista Primero Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto Todo 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 Conductor Conductor Ingeniero 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 Explorador 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 Bombero 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 Pescador Bombero Pescador 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 JUEZ ABOGADO MAGO 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 MODELO 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 MÚSICO MÚSICO ENFERMERA 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 PIANISTA 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 PILOTO 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 PIANISTA 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 JUEZ PIANISTA 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 Mago Modelo Modelo Músico Músico Enfermera Pianista Pianista Piloto Soldado 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 Científico 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 Secretario 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 Cantante 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 Sastre Sastre Obrero Negro Azul Oro Gris 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 Soldado Soldado Científico Secretario Cantante Cantante Sastre Sastre Obrero 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 Gris Verde 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 Rosado Rosado Púrpura 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 Rojo 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 Blanco 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 Círculo 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 Cono 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 Diamante Pirámide 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 Esfer Esfera 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 Verde Verde Rosado Rosado Púrpura Púrpura Rojo Rojo Blanco Círculo Círculo Cono Cono Diamante Diamante Pirámide Pirámide Esfera Esfera Punto 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 Centrar 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 Profundidad Anchura Centímetro 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 Kilómetro 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 Pulgada 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 Pies 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 Punto Ángulo Ángulo Centrar Centrar Altura Altura Profundidad Profundidad Anchura 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 Centímetro Centímetro Kilómetro 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 Johnny colocar Kilómetro Pulgada 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 Pies. Pies. Milla. 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 Gramo. 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 Kilogramo. 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 Onza. 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 Libra. 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 Uno. 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 Dos. 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 Tres. 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 Cuatro. 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 Cinco. 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 Milla. Milla. Áfilo. Gar. Gramo. Tres. 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 libra uno uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis 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 ocho 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 nueve nueve diez 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 cien 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 mil 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 diez 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 mil diez mil diez mil cari ocho 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 Plata Minuto 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 Seis Seis Ocho Ocho Nueve Nueve Diez Diez Cien Cien Mil Mil Diez mil Diez mil Hora Hora Plata Plata Minuto Minuto Mañana 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 Presidente 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 tarde 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 noche 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 fantasma 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 momia 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 vampiro 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 bruja 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 emoción temeroso 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 presidente 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 tarde 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 noche Noche Fantasma Fantasma Momía Momía Vampiro Vampiro Bruja Bruja Emoción Emoción Temeroso Temeroso Divertido 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 Enojado 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 Divertido 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 Encantado. Decepcionado. Furioso. 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 Feliz. 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 Solitario. 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 Orgulloso. 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 Triste 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 Divertido Divertido Enojado Enojado Alegre Alegre Encantado Encantado Decepcionado Decepcionado Furioso Feliz 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 Solitario Solitario Orgulloso Orgulloso Triste Triste Satisfecho 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 Tímido TÍMIDO SORPRENDIDO Sorprendido. Sorprendido. Suspicaz. 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 Preocupado. 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 Descanso. 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 Llamada. 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 Llevar. 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 Captura. Captura. Captura Captura Abrazo 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 Satisfecho Satisfecho Tímido Tímido Sorprendido Sorprendido Suspicaz Suspicaz Preocupado Descanso Descanso Llamada Llamada Llevar Llevar Captura Captura Abrazo Abrazo Aplaudir 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 Subida 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 Ansioso 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 Gatear 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 Conducir 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 Golpear 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 Sostener 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 Saltar 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 Mira 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 Buscar 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 Buscar. Aplaudir. Aplaudir. Subida. Subida. Ansioso. Ansioso. GATEAR. GATEAR. CONDUCIR. CONDUCIR. GOLPEAR. GOLPEAR. SOSTENER. SOSTENER. SALTAR. SALTAR. MIRAR. MIRAR. BUSCAR. BUSCAR. VICTORIA. 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 NAVAR. 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 TOMAR. 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 LAMFAR. 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 TOQUE. 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 SUCIO. 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 ABIERTO. 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 CAMINAR. caminar 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 lavar 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 pelar 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 victoria victoria nadar nadar tomar tomar lanzar lanzar toque toque sucio sucio abierto abierto caminar 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 lavar 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 pelar pelar Difícil Limpiar 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 Jugar 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 Jalar 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 Empujar 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 Poner 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 leer paseo 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 rasguño 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 ver 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 difícil difícil limpiar limpiar jugar jugar jalar jalar empujar poner 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 leer leer paseo 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 rasguño 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 ver ver espectáculo 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 Canta. Sentar. 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 Dormir. 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 Chasquido. 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 Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Escribir. 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 Ligero. 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 Oscuro. 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 Espectáculo. 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 nor... Cure. Y... Cuber. Cure. Cure. Y... Cure. Cure. Mirar fijamente. Guiño. Escribir. Ligero. Oscuro. Tranquilo. 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 Ruidoso. 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 Nuevo. Antiguo. Antiguo. Agudo. 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 Aburrido. 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 Costoso. Costoso. Barato. 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 Fácil. 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 Seco. 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 seco tranquilo tranquilo ruidoso ruidoso nuevo nuevo antiguo antiguo agudo agudo aburrido costoso barato barato fácil fácil seco seco mojado 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 completo 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 vacío 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 lento 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 temprano 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 mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor joven 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 viva 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 muerto 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 mojado mojado completo completo vacío vacío rápido rápido lento 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 temprano temprano mira alrededor mira alrededor mira alrededor joven 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 Fuerte Rico Pobre Débiles Débiles Dormido 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 Despierto 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 Enorme Enorme Minúsculo Minúsculo Hermoso 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 Feo 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 Fuerte Fuerte Rico 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 Pobre Pobre Débiles 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 Dormido 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 Despierto 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 Delemico Fun simple Dipério спir了吧 Dormido Sigudo Acerte feo grande 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 pequeña 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 delgado 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 pequeño 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 largo 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 corto 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 grueso amplio 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 estrecho 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 alto 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 grande grande pequeña pequeña delgado delgado pequeño pequeño largo largo corto 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 grueso grueso amplio 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 estrecho 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 alto 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 bajo 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 superficial 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 profundo pesado Pesado Suave Áspero 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 Lejos 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 Amable 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 Escarpado 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 Tradición Bajo Bajo Superficial 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 Profundo Profundo Escarpado 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 Lejos. Amable. Amable. Escarpado. Escarpado. Tradición. Tradición. Patriotismo. 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 Religioso. 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 Religioso Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Privilegio 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 Impulso 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 Virtud Virtud Patriotismo Patriotismo Religioso Religioso Conciencia Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio 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 Revolución 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 Sistema Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Ambruna 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 contar 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 vicio vicio revolución revolución ambición ambición vanidad vanidad envidia envidia celos celos fatiga fatiga pasión pasión hambruna hambruna contar contar hacer 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 oír 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 calamidad 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 evolución 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 opo evolución 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 Hipocresía. Personaje. 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 Método. 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 Psicología. 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 Literatura. 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 Responsabilidad. 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 Hacer. Hacer. Oír. Oír. Calamidad. 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 Evolución. Evolución. Hipocresía. Hipocresía. Personaje. 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 Método. Método. Psicología. Psicología. Literatura. Literatura. Responsabilidad. Responsabilidad. Sistema. 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 Reto. 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 Desgracia. 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 Lujo. 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 Conquista. 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 Cerco. 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 Visión. 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 Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Sistema Sistema Reto Reto Desgracia Desgracia Lujo Lujo Conquista Conquista Cerco Cerco Visión 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 Pánico Pánico Universo Universo Crítica 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 Influencia 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 Resistencia Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Fortaleza 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 Compromiso 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 Prosperidad 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 Comodidad 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 Sacrificio 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 Influencia Influencia Resistencia Resistencia Conveniencia Conveniencia Privación Privación Existencia Existencia Fortaleza Compromiso Compromiso Prosperidad Prosperidad Comodidad Comodidad Sacrificio Sacrificio Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Perseverancia Asco 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 Monopolio 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 Especies 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 Humedad 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 Candidato 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 Ambiente 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 Superstición 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 Perseverancia Perseverancia Asco Asco Monopolio Especies Humedad Humedad Candidato Ambiente Ambiente Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución 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 Cortesía 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 Teoría 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 Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. 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 Destino. Destino. Obstáculo. 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 Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. Cortesía. Teoría. Teoría. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. Vistazo. Agarrar. Agarrar. Tener. 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 Defecto. 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 Política. 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 Afecto. 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 Homenaje. 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 Presunción. 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 Hostilidad. 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 Frustración. 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 Triunfo. 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 Odio. 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 Tener. Tener. Defecto. 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 Política. Política. Afecto. Afecto. Homenaje. 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 Presunción. Presunción. Hostilidad. 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 Frustración. Frustración. Triunfo. Triunfo. Odio. Odio. Propósito. 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 Fantasía. 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 Desprecio. 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 Convención. 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 Armonía. 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 Desdén. 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 Comentario. 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 Truco. 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 Tensión 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 Infierno 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 Propósito Propósito Fantasía Fantasía Desprecio Desprecio Convención Convención Armonía Armonía Desdén Desdén Comentario Comentario Truco Truco Tensión Tensión Infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 Película 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 Aventuras 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 Mecanismo 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 Olor 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 Función 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 Renacimiento 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 Libertad. 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 Alma. Alma. Contaminación. Contaminación. Película. Película. Aventuras. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo. Olor. Olor. Lucro. Lucro. Función. Función. Renacimiento. 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 Libertad. Libertad. Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Infancia Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 Vocación Vocación Sed Sed Infancia 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 Generosidad Generosidad Tecnología Tecnología Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 VALENTÍN Valor CRIMEN 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 FABOR DAÑAR 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 LOCURA 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 SOBREVIVIR 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 CONTRASTE 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 CIRCUNSTANCIA 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 Calidad Trastornado 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 Talento 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 Crimen Crimen Favor Favor Dañar Dañar Locura Locura Sobrevivir Sobrevivir Contraste Contraste Circunstancia 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 Calidad Calidad Trastornado Trastornado Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Estúpido 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 Cola 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 Gusto Gusto Pensar 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 Garganta 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 Herramienta 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 Seleccionar Seleccionar Todavía Todavía Piedra Piedra Derecho Derecho Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto 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 Pensar Pensar Garganta 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 Herramienta Herramienta Tema 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 Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Vacationes 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 Violento. Violento. Voz. 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 Querer. 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 Residuos. 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 Tema. Tema. Tradicional. Tradicional. Tráfico. Tráfico. Viaje. 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 Giro. Giro. Vacaciones. 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 Violento. Violento. Voz. 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 Querer. 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 Residuos. 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 Pesar. 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 Ganar. ganar 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 sabiduría 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 sabio 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 deseo 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 incorrecto 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 Poder. 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 Accidente. 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 Dolor. 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 Fin de semana. Fin de semana. Pesar. Pesar. Ganar. 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 Sabiduría. 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 Deseo. 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 Incorrecto. Incorrecto. Poder. 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 Accidente. Accidente. Dolor. Dolor. Añadir. 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 adulto permitir 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 solo 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 ambulancia 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 antepasado antepasado Antepasado, 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 belleza, 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 carne de vaca. Carne de vaca, carne de vaca, carne de vaca, amargo, 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 hervir. Hervir, hervir. Añadir. Añadir. Adulto. Permitir. Permitir. Solo. Solo. Ambulancia. Ambulancia. Antepasado. Antepasado. Ambulancia. 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 Buenancia. Con fuera. سبa protección. Añadir. 終amоту. авulda. Añadir. Añadir a la noche. Hervir. Biografía. 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 Botella. 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 Unido. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Encima. 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 Años. 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 Hace. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. 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 Biografía. Biografía. Botella. Botella. Unido. Unido. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Años. Años. Hace. Hace. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. Modestia. Adelante. Adelante. Casi. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Ya. 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 Arte indicador ordinal masculino. Arte indicador ordinal masculino. Arte indicador ordinal masculino. Arte indicador ordinal masculino. Mendigar. 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 MENDIGAR CREER 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 ABOJO 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 SOPLO 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 ADORACIÓN ADORACIÓN ABOJO ADORACIÓN 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 Casi. A lo largo. A lo largo. Ya. Ya. Artindicador ordinal masculino. Artindicador ordinal masculino. Mendigar. Mendigar. Creer. Creer. Abajo. Abajo. Soplo. Soplo. Adoración. Adoración. Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. 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 Construir. 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 Cuidado. 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 Cantidad. 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 Castillo. 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 Caridad. 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 Leyenda. 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 Comedia. 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 Barrera. 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 Gravedad. 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 Fondo. Fondo. Construir. Construir. Cuidado. Cuidado. Cantidad. Cantidad. Castillo. Castillo. Caridad. 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 Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. Barrera. Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Escoger. 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 Escoger Occidental 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 Cerrar 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 Acuñar 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 Común 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 Horizonte 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 Gloria 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 Siglo Siglo Milagro 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 Animar Animar Escobar 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 Acuñar. Común. Común. Horizonte. Horizonte. Gloria. Gloria. Tos. 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 Espíritu. 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 País. 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 Recomendar. 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 Curso. 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 documental 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 caos 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 actitud 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 peligroso 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 rendir culto rendir culto rendir culto rendir culto rendir culto tos 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 espíritu 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 país 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 recomendar recomendar curso 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 documental 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 caos 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 actitud 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 la hija 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 de tay hay de detalle de talle Diferente. 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 Rabia. 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 Discutir. 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 Sueño. 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 Soltar. 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 Durante. 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 Fácilmente. 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 Hija. Hija. Detalle. Detalle. Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. Rabia. Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. Soltar. Durante. Durante. Fácilmente. Fácilmente. Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Furia. 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 Esfuerzo. Esfuerzo. Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. 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 Ejercicio. Ejercicio. Experiencia. Experiencia. Ampliar. 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 Hecho. Hecho. Furia. Furia. Fallar. 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 Famoso. 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 Base. 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 Sensación. Sensación. Sensación Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Fallar Fallar Famoso Famoso Base Base Sensación Sensación Desierto Desierto Sanar Sanar Detener Detener Concentrado Concentrado Felicitar 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 Suelo Suelo Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrir 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 Salud 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 Servicial 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 Esconder 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 Historia 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 Agujero 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 Honesto 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 Sin embargo Sin embargo Adivinar Adivinar Hábito Hábito Ocurrir Ocurrir Salud Salud Servicial 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 Esconder 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 Historia Historia Agujero 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 Prisa Gerir Gerir Imagina 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 Importante 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 Inventar 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 Trabajo 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 Unirse 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 Llave Llave Dirigir 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 Imagina 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 Importante 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 Inventar Introdujir 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 Intacs Indes Introdujir Trabajo Trabajo Unirse Unirse Llave Llave Dirigir Dirigir Salir 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 Izquierda 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 Línea 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 Escucha 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 Perder 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 Importar 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 Media 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 Monitor 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 Error 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 Mezcla Mezcla Salir Salir Izquierda Izquierda Linea 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 Escucha 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 Perder Perder Termina family No To Monitor. Error. Error. Mezcla. Mezcla. Nación. 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 Necesitar. 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 Vecino. 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 Sobrino. 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 Nadie. 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 Novela. 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 Oficial. 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 Solamente. 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 Opinión. 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 Orden. 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 Nación. Nación. Necesitar. Necesitar. Vecino. 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 Sobrino. Sobrino. Nadie. Nadie. Novela. 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 Oficial. Oficial. Solamente. Solamente. Opinión. 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 Orden. Orden. Propio. 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 Perfecto. 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 Período. 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 Período Lugar 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 Planta 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 Placer 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 Poema 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 Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 Propio Propio Perfecto 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 Período 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 Lugar 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 Planta 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 Placer 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 Poema Lt waves Poema 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 Polo 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 Cortes Cortes Temer 乾燥 Contaminar Contaminar Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Verter 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 Práctica 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 Público 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 Ciencia 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 Oler 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 Recuperar 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 Mando 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 Advertir 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 Realizar 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 Tarjeta Postal Tarjeta Postal Verter Verter Práctica Práctica Público Público Ciencia Ciencia Oler 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 Recuperar Recuperar Mando 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 Advertir 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 Superar 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 Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar. Persuadir. 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 Mirada. 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 Emisión. 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 Rechazar. 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 Superar. 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 Arrepentirse. Arrepentirse. Predecir. Predecir. Evitar. Evitar. Abolir. Abolir. Revelar. Revelar. Persuadir. 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 Mirada. Mirada. Emisión. Emisión. Rechazar. 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 Pasar por alto. Pasar por alto. Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. 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 Molestar. 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 Lanzamiento. 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 Cura. 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 Renunciar. 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 Imponer. 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 Apretado. 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 Enércico. 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 Disponer. 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 Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. Incluir. Molestar. Molestar. Lanzamiento. Lanzamiento. Cura. Cura. Renunciar. Renunciar. Imponer. Imponer. Apretado. Apretado. Enérgico. Enérgico. Disponer. Disponer. Dejar. 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 Prevalecer. Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebosar. 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 Proponer. 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 Recordar. 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 Restringir. 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 Restringir Dejar Dejar Prevalecer Prevalecer Inicial Inicial Derretir Derretir Movimiento Movimiento Barrio Barrio Rebosar Rebosar Proponer Proponer Recordar Recordar Restringir Restringir Permanecer 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 Distancia 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 Profesión 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 Permiso 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Futuro 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 Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Patada. Permanecer. Permanecer. Distancia. Distancia. Profesión. Profesión. Permiso. Permiso. Proteger. Proteger. Detectar. Detectar. Decorar. Decorar. Futuro. Futuro. Ciudad natal. Ciudad natal. Patada. Patada. Mucho. 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 Máquina. 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 Medicina. 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 Naturaleza. 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 Mascota. 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 Persona. 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 Necesario. 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 necesario fiebre 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 fuego 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 fresco 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 mucho mucho máquina máquina medicina naturaleza naturaleza mascota mascota persona persona necesario necesario fiebre fiebre fuego fuego fresco 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 regalo 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 habilidad 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 hobby ¡Hobby! 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 ¡Quemar! 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa 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 Regalo Regalo Habilidad Habilidad Hobby Hobby Quemar Quemar Empresa Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente Presente Problema Problema Promesa Promesa Relajar Relajarse 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 Recuerda Recuerda. 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 Reparar. 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 Repetir. 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 El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Principal. 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 Explicación. 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Relajarse Relajarse Recuerda Recuerda Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación 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 Rendición 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 Juvenil Juvenil Anormal 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 Complejo 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 Conflicto Desastre 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resuelto 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 Educación 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 Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Perspicaz Oferta Oferta Nativo Nativo Sagrado Sagrado Resuelto Resuelto Educación Educación Presa 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 Crecimiento 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 Justicia. 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 Rutina. 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 Precaución. 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 Temperatura. 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 Noción. 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 Atención. 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 Dependencia. 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 Presa. Presa. Crecimiento. Crecimiento. Justicia. Justicia. Rutina. Rutina. Precaución. Precaución. Temperatura. Temperatura. Noción. Noción. Atención. Atención. Gastos. Gastos. Dependencia. Dependencia. Efecto. 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 Alcance. 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 Contacto. Contacto. Veneno. 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 Temor. 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 Controversia. 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 Gobierno. 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 Sólido. 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 Seguro. 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 Sal. Efecto. 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 Alcance. Alcance. Contacto. 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 Veneno. Veneno. Temor. 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 Controversia. 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 Seguro. Tijo. Seguro. Seguro. PUNTOACIÓN SECRETO 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 FRASE 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 SENCILLO Ya que, soltero, 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 salvar, salvar. Puntuación, secreto, frase, varios. Compartir, compartir, brillar, brillar. Sencillo, ya que, soltero, soltero. Resbalón, resbalón, resbalón. Inteligente, inteligente. Inteligente, inteligente. Fumar, fumar. 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 Resolver. 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 Pronto. 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 dolorido dolorido sonar 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 ruido 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 hablar 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 especial 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 resbalón resbalón inteligente inteligente fumar resolver 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 pronto pronto dolorido 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 sonar 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 ruido 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 hablando ruido esclist dur ruido ruido Deletrear. Gastar. 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 Sorpresa. 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 Camsado. 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 Susto. 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 Inteligencia. 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 Reunirse. 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 Proceso. 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 Ruidosamente. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. Susto. Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. Proceso. Ruidosamente. Ruidosamente. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. 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 algunas veces miembro 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 anual 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 origen 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 década 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 germen 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 definición sur 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 eterno 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 remoto 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 algunas veces algunas veces miembros y miembros miembros anual 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 origen origen Década Década Germen Germen Definición Definición Sur Pasado 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 Precioso 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 Prosa 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 Aritmética 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 Instructivo 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 Afectar 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 Matrimonio 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 Joya 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 refugio pasado precioso prosa aritmética fila fila instructivo instructivo afectar afectar matrimonio matrimonio joya refugio refugio tumulto 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 öl 출ten matrimonio worm tenían af Editor Asistir. Asistir. Instrumento. 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 Autor. 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 Unánime. 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 Bueno. 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 Nutrición. 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 Negrita. 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 Mejista. Mirar. 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 Tumulto. Biólogo. Biólogo. Asistir. Asistir. Instrumento. Instrumento. Autor. Autor. Unánime. Unánime. Bueno. Bueno. Nutrición. 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 Negrita. Negrita. Mirar. Mirar. Contemporáneo. 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 Historiador. 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 Criatura. 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 Símbolo. 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 SÍMBOLO FICCIÓN MASCULINO 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 LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN 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 HONESTIDAD 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 Daño. Contemporáneo. Contemporáneo. Historiador. Historiador. Criatura. Criatura. Símbolo. Símbolo. Ficción. Ficción. Masculino. Masculino. Laboratorio. Laboratorio. Imaginación. Imaginación. Honestidad. Honestidad. Daño. Daño. Independencia. 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 Rango. Rango. Rango Rango Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso Multitud 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 Proyecto 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 Independencia independencia rango rango fortuna fortuna basura basura financiar financiar ayuda ayuda revisión revisión paso multitud multitud proyecto proyecto trama 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 misterio 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 TENDENCIA 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 ESCENARIO 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 MITO 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 UNION 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 SABOR 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 SEMILLA 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 Insecto, Insecto, Botón, 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 Trama, Trama, Misterio, Misterio, Tendencia, Tendencia, Escenario, Escenario, Mito, Unión, Unión, Sabor, Sabor, Semilla, Semilla, Insecto, Insecto, Botón, Botón, Calendario, 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 Campana, 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 Campeón, 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 Campeón Campeón Palillo 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 Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Esperar 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 Alimentar 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 Calendario Calendario Campana Campana Campeón Palillo Palillo Brújula Brújula Concurso Concurso Dificultad Dificultad Electrónico Electrónico Esperar Alimentar 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 Vuelo 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 FLUIR 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 tonto 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 congelar 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 amistad 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 mueble 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 ganancia ganancia galería 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 reunir 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 guardia 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 vuelo vuelo fluir 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 tonto 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 congelar 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 amistad amistad póngale medicina montado hablan y primer baño reunir guardia guardia mitad 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 general 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 invitación 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 it 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 alegría 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 Jurado. Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Parece. 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 Mitad. Mitad. En general. En general. Invitación. Invitación. It. It. Alegría. Alegría. Jurado. Jurado. Niño. Niño. Reino. Reino. Conocimiento. 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 Parece. Parece. Sé bueno para. Sé bueno para. Sé bueno para. Sé bueno para Revista 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 Gestionar 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 Casar 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 Carne 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 Memoria 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 Océano 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 Medianoche Temporada 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 Se bueno para Se bueno para Revista Gestionar Gestionar Casar Carne Carne Memoria Océano Océano Microscopio Medianoche 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 Temporada Temporada Borde 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 Estadio 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 Universidad 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 ¡Dieta! ¡Mente! ¡Mente! ¡Misión! ¡Actividad! 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 ¡Pasar! 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 ¡Pasajero! 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 ¡Paz! 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 ¡Borde! ¡Borde! ¡Estadio! ¡Estadio! ¡Universidad! ¡Universidad! ¡Dieta! ¡Dieta! ¡Mente! ¡Mente! ¡Misión! 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 ¡Actividad! ¡Actividad! Pasar. Pasar. Pasajero. Pasajero. Paz. Paz. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Foto. 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 Cebo. 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 Elegancia. 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 El plástico. El plástico. El plástico. El plástico. El plástico. Trampa. Trampa 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 posible 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 polvo 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 alabanza 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 Alabanza. Preparar. 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 Por ciento. Por ciento. Foto. Foto. Cebo. Cebo. Elegancia. Elegancia. El plástico. El plástico. El plástico. Trampa. Trampa. Posible. Posible. Polvo. Polvo. Alabanza. Alabanza. Preparar. Preparar. Ponerse. 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 grabar regreso grosero datos rendirse 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 agradecido 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 fabula 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 servicio 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 Ponerse. Ponerse. Recibir. Recibir. Grabar. Grabar. Regreso. Grosero. Grosero. Datos. Datos. Rendirse. Rendirse. Agradecido. Agradecido. Fábula. Fábula. Servicio. Servicio. Soñoliento. 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 Velocidad. Velocidad. Picante. 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 Derramar. 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 Resumen. 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 Monumento. 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 Paja. 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 Máximo. 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 Curva. 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 Tramo 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 Soño lento Soño lento Velocidad Picante Picante Derramar Derramar Resumen Resumen Monumento Monumento Paja Paja Máximo Curva Curva Tramo Tramo Estilo 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 Exitoso Mentir 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 Suspiro Sens� Inspira Suspiro 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 motivo 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 hazaña 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 despertar 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 boda 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 bronce 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 bestia 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 estilo estilo exitoso 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 mentir mentir suspiro 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 motivo 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 hazaña clemo perfecta tech ocurrir para Blanca poco hay que ver rítmicos y tirerna Bronce. Bestia. Bestia. Activo. 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 Sin lugar a duda. Ataqué. 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 Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. 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 Objetivo. 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 Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Agonía. 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 Activo. Activo. Sin lugar a duda Ataqué Morir de hambre Simbolizar Simbolizar Objetivo Objetivo Brecha Brecha Arruga Arruga Reverencia Reverencia Agonía Agonía Curiosidad 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 Interesar 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 Diablo 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 Cultivo 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 Diseño 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 Perdonar 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 mágico espada espada arma curiosidad curiosidad interesar diablo diablo cultivo diseño diseño perdonar perdonar surgir 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 mágico mágico espada espada arma arma vehículo 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 bienestar 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 cosas 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 esquema 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 pompa codicia 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 desafío 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 bien 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 bendecir 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 Vehículo Bomba Bienestar Bienestar Cosas Esquema Pompa Codicia Codicia Desafío Desafío Piel Piel Bendecir Bendecir Intercambiar 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 Unificar 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 Explorar 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 Residir 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 Reserva Corteza César Transmitir Transmitir Choque 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 Supervivencia 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 Intercambiar Intercambiar Unificar Unificar Explorar Explorar Residir 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 Reserva 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 Corteza 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 César 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 Transmitir Transmitir Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar completar impresión creativo peligro 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 sacudir 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 destruir destruir documento documento económico económico electricidad 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 Alquilar Alquilar Completar Completar Impresión Impresión Creativo Creativo Peligro Peligro Sacudir Sacudir Destruir Destruir Documento Documento Económico Económico Electricidad Electricidad Descolorarse 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 Culpa 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de héroe insistir 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 longitud 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 hoy en día hoy en día hoy en día hoy en día darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de sobresalir 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 RESULTADO DESCOLORARSE CULPA ENCARGARSE DE HÉROE INSISTIR LONGITUD HOY EN DÍA HOY EN DÍA DARSE CUENTA DE DARSE CUENTA DE SOBRE SALIR SOBRE SALIR RESULTADO 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 DÍA 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 DÍA